Hey, que onda carnalitos, aquí Mr. Pepeto comentando para todos ustedes. Bueno carnalitos, como se habrán dado cuenta, este es un video random. El juego se llama War Cups Genesis, que se encuentra totalmente gratis en Play Store. Sin más que decir, comenzamos carnalitos. Vamos a empezar a ver que tal se encuentra este juego. Play? La verdad me dieron muchas ganas de jugarlo ya que pues, como lo encontré en Play Store, los comentarios hablan muy bien de él. Uno que otro fallo, pero pues, nada tan grave. Continuo. Por lo que se ve, el juego tiene bonitas gráficas, vamos a ver que tal está. Vamos para adelante, derecha, izquierda, adelante, atrás. Disparo. Uy, quebrón. Muerte, wey, muerte. Ay, 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 huevo. Por fin, matamos al primero, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, aquí está. Hijo de Tupin Floyd. Muerte, huevo. En la cabeza carnalitos, en la cabeza, como siempre saben. Los zombies mueren más rápido en la cabeza. También los humanos, claro, por obviedad, ¿no? Pero bueno. Recogeremos experiencia. Y bueno, a ver. Vamos para acá, vamos para acá. Uy, no, 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 disparale, huevo. Ahí, 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 mátalo, mátalo, huevo. Nos faltan dos carnalitos. Nos faltan dos hijos de su pinzo por atrás. Pinches montoneros. Muerte, muerte, a huevo. Uno, por fin carnalitos, por fin. Vamos con otro. Muerte, wey, muerte, a huevo. Bueno, carnalitos, vamos a recoger experiencia. ¿Qué ganamos? A huevo carnalitos. Nos ganamos carnalitos. Vamos. Vamos a ver qué tal se encuentra el siguiente nivel. Por dos. A huevo. Vamos con este play. Bueno, carnalitos, también les quería comentar que espero que se vayan a pasar muy bien el 24. Ya que, pues, estas fechas son para pasarlas en familia. Comiendo, cenando, divirtiéndose, riendo. Y tomando hasta la chingada. Bueno. Hijo de tu pinzo, vamos a matar este. Muerte, wey, muerte, 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 a huevo. Al con este gordito, vamos con el gordo, vamos con el gordo, muerte, wey, muerte, a huevo. Sí, espero que se lo hayan pasado muy bien. Ya que, pues, en la casa de ustedes. Bueno, mejor dicho, en mi casa. No la pasamos muy bien. Comimos todos. Tenemos la mayoría de familia. Y, pues, echando bromas, ya saben. Sin cuetes, por varias razones que, pues, están prohibidos. Aunque a nadie les ha sacado esas prohibiciones, pero bueno. Vamos a ver, matamos a este gorda, a huevo. Vamos con este. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. A huevo. Recogemos este. Y vamos con el siguiente. Bueno, carayitos. Ay, hijo de tu pinzo, no puedo apuntarle. Ahí. Mátalo, wey, córrele, chinga. Ahí está. Vamos con el siguiente, con el gordito. Vamos, gordito, vamos, muerte, gordito. Bueno, se lo disparó. Ahí está, gordito. A huevo. No, y ahorita se viene el fin de año, huevo. En mi casa hacen un chingo de comida y es para atarrascarse. Lo cual es raro en mí, porque, pues, yo soy de las personas que casi no comen. Y, pues, deberían de ver en estas fechas. Hasta me lleno. Me pongo así bien gordo, ¿no? Deberían de ver. Deberían de ver cómo me pongo bien gordo. Por lo menos, por lo que se ve, hoy está haciendo mi día. Bueno, mejor dicho, por fin está haciendo mi día. Ya que en la mañana intenté grabar dos veces el video y como que se me trabó el celular. ¿Quién sabe por qué? Me falló. Creo que no quería que subiera videos. Igual desde ayer estuve intentando y no me dejaba el maldito celular. Pero bueno. Ay, hijo de Tupi Flow. Por atrás, eh. Pinche traicionero. Muere, güey. Muérete, muérete, culero. A huevo. Vamos para acá. Pero la verdad el juego me está gustando. Aunque por lo que se ve ahorita, en el principio está siendo un poco fácil. Lo cual no es muy agradable. Pero a ver, vamos a ver. Hijo de Tupi Flow. De dos. De tres. Ah, pinches montoneros, güey. Como que me trabó. Muerte, gordo. Muerte. A huevo. Vamos con este, vamos con este. Mátalo, 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 mátalo. Mata a este güey. Mata a este güey. Dos. Ahí está. Por lo que se ve, en este nivel tenemos que aguantar todavía un ratito más. Unos diez segunditos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Uy, hijo de Tupi Flow. Tres. Dos. Uno. A huevo. Ganamos, carnalitos. Ganamos. Carnalitos. Abuelita de Batman, como dirían. Victoria. Tres invictos, carnalitos. Tres invictos. Vamos con el siguiente. A ver qué tal, a ver si ya es un poquito más difícil. Ya que yo necesito un reto, carnalitos. Yo necesito un reto. Nada, la verdad no es cierto, porque luego me termino castrando y casi aventando el celular por la ventana. Pero a ver, vamos con el siguiente, carnalitos. Creo que este sería el último nivel que jugamos, ya que no quiero hacerle spoiler de lo que viene de más. Solo quería traérselos para ver si les gustaba a ustedes. Y pues, ya saben, la línea de descarga se encuentra en la descripción. Tiene un peso aproximado de 200 megabytes. Y pues, hijo de Tupi Flow, a huevo, lo matamos. Y pues la verdad no pesa mucho. A huevo. Esto también. No pesa mucho y pues, tiene buenas gráficas. Ay, muérete, güey. Muérete, 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 a huevo. Ahora vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, muérete, güey. Muerte, 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 muerte Agulito de Batman Vamos por acá, muerte, wey Muerte, wey, muerte, ah, huevo Bueno, canalitas Bueno, canalitas A ver, bien, nada más A ver, vamos por acá Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ah, huevo Uy, 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 a ver, canalitas Vamos con este, hijos, ese fin flow de montoneros Creo que tengo uno atrás, tengo uno atrás Tengo uno atrás, muerte Tengo uno atrás Pinche Mamón, hijo de ti Me quedé sin arroz Vamos con esto No manches, pinches montoneros Y sucios, vieron, me llegan por detrás Hijo de su fin flow, están toda la bola allá Cabrón, mira, bien Toda la bola, hijos de su fin flow Pinches montoneros Muéranse, wey Ahí viene el gordo, el gordo, matalo, matalo, matalo Muerte, wey, muerte, muerte, wey Vamos con estos dos, vamos con estos dos Vamos con estos dos, carnaditos, vamos con estos dos Vamos con estos dos, vamos con estos dos Mátalos, wey, mátalos, el chinga Córrele No, ya volé, huerga, ya volé, huerga Ya me bajaron, me están bajando mucha vida Me están bajando mucha vida Tengo así, los matas y se mueren A huevo, vamos con estos dos, vamos con este Muerte, wey A huevo ¿De dónde disparan la cabeza, carnitos? A ver Hijo de su fin flow, viene uno atrás, viene uno atrás, viene uno atrás Uy, vieron, me estaba disparando el muerto ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo no me está disparando por atrás? ¿Cómo no me está disparando por atrás? Si te mueres, ve A huevo Hijo de su fin flow No, ya me mataron, carnitos A ver, abrí lo de arriba, pero bueno Ya me mataron, carnitos, ya me mataron, ya me mataron Ya me mataron, ya me mataron, ya me mataron Ya me mataron, carnitos, ya me mataron No, a huevo Nos queda el último, nos queda uno, nos queda uno, carnitos Nos queda uno, lo podemos matar, lo podemos A huevo, carnitos Ganamos, carnitos A huevo, a huevo, a huevo, ganamos Pepe tú ganó Todos conmigo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo La gente Ah, pepe, te amo Ah, es un bonito Bueno, carnitos Creo que la vamos a dejar hasta aquí Prefiero irme con una victoria A que despedirme con una derrota Bueno, carnitos La vamos a dejar hasta aquí Ya, hasta la próxima Espero les haya gustado mucho el juego Ya saben, en la descripción Ahí está el link de descarga El juego se encuentra totalmente gratis En Play Store Funciona muy bien La verdad Lo probé antes Si tenía uno que otro fallo Pero nada Así que no te permita jugar Y pues espero les haya gustado Ya saben Yo soy Mr. Pepeto Nos vemos hasta la próxima Un like Suscríbete Comenta Gracias Hasta luego Adiós carnitos Bye